Y este es el sincero homenaje para un grande Javier Muñoz Bachatea con sentimiento, Yasmín Lascano y Coque Maldini Mi corazón se destrozó Con la noticia que me dieron, me llamaron, me dijeron Que tú ya no estás, que tu vida acabó No podía entender qué pasó, cómo fue Si hace poco hablamos y te estaba esperando Que cosas el segundo, otro irresponsable Me chocó en mi auto y acabó la ilusión Y acabó la ilusión Mi Javier ya no estás desde el día ayer Yo quisiera escuchar un relato, un gol En los grandes estadios, CDF y la radio Tu talento, tu voz, siempre con humildad De provincia llegó, a Santiago a brillar Buen momento pasabas, cuando tú relatabas Cuando Chile jugaba Y este es el sincero homenaje para el gran Javier Muñoz Que con humildad supo triunfar Bachatea con sentimiento El dolor de perder y de nunca más poder A mi madre abrazar, mis hijas ver crecer Mi familia y amigos, los que siempre estuvieron Mis hermanos y el fútbol que siempre relaté Siempre un mil de pa' usted Mi Javier ya no estás desde el día ayer Yo quisiera escuchar un relato, un gol En los grandes estadios, CDF y la radio Tu talento, tu voz, siempre con humildad De provincia llegó, a Santiago a brillar Buen momento pasabas, cuando tú relatabas Cuando Chile jugaba Mi Javier ya no estás Mi Javier ya no estás Mi Javier ya no estás